Mi nombre es Lilia Santibáñez, tengo 34 años y soy ingeniero de producto para protección femenina. Ingresé hace 15 años en el área de manufactura, en específico en el área de limpieza. Tengo tres hijos. Combinar el estudio, la escuela y el trabajo sí es una tarea difícil, pero no imposible. Siempre que quieras o tengas un sueño, lo puedes hacer realidad. Fue una etapa complicada, pero creo que no hay malos tiempos, sino la recompensa viene después. He podido ocupar otros cargos, hasta el día de hoy llegar a cargo de ingeniero de producto. He podido concluir mi carrera a nivel universitario. Soy ingeniero químico y actualmente estoy cursando la maestría en administración de proyectos. El final es un ejemplo.